Bueno, señores, estamos acá, este es la Meca Urbana, de manera remota, como usted sabe, lo más picante, lo más caliente, lo más viral en este momento, y no podemos dejar de hacer el contenido de usted que está ahí disfrutando siempre nuestra plataforma conmigo, el Conejo RD. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo. Yo estoy desde la emisora, todo el mundo sabe, el Conejo está desde su casa, con Biggie Small ahí atrás, fronteando con la pintura, la vaina. Señores, esto se pica y se extiende, lo que comenzó como una simple demanda, y yo solo dije un contenido, lo que comenzó como una simple demanda, podría costarle la carrera y todo el dinero que ha podido ahorrar Anuel AA en este momento, al tener que, por decirlo así, dar la cara ante las acusaciones que le ha hecho a Fabián Eli, que obviamente van a tener unas consecuencias monetarias. Esa demanda, Fabián no quiere que Anuel se apana de él, a Fabián lo que quiere es su cuarto, y Fabián lo que quiere es que se le pague por dañar su imagen. Anuel quería mambo, que coja mambo ahora. Tú sabes que una de las alegaciones en la contrademanda de Anuel era de que Fabián Eli y Conejo le estaba robando, lo había robado. Anuel dijo que él lo votó porque Fabián le robaba. Eso es lo primero. Recuerda que esa fue la acusación que hizo Anuel. Sí, Fabián es el primero que demanda por el despido sin previo aviso. Anuel contrademanda eso que demandó Fabián diciendo que él lo despidió porque él le robaba. Pero ahora el único que está sacando pruebas al aire con documentos, o sea, evidencia real, es Fabián. Porque Anuel, todo se ha quedado en una supuesta auditoría forense, que se quedó en manos de abogados. Pero que esa fue la evidencia que mostró Anuel, que él tiene una auditoría forense, pero está bien. O sea, yo no puedo tampoco quitarle el derecho a Anuel que hiciera eso. Anuel hizo una auditoría forense para intimar a Fabián de que explicara dónde estaba ese cuarto, dónde se gastan ese dinero. Pero que parece ser que Fabián no le decía a Anuel, Anuel decía mete manos, rompe, resuelve. Y Fabián está el error en que Fabián nunca le daba a Anuel una factura física. Mira, se gastó esto en tanto. Se gastó esto aquí porque la situación comienza. El despido de Fabián es porque Anuel tenía descontento con Fabián porque se estaba gastando unos cuartos. Él no sabía dónde estaban los cuartos invertidos. Y es lo que estaba pensando. Pero ahora están saliendo documentos que Fabián está mostrando donde hay gastos que incluyen hasta cuando estaba con Karol G. Ya tú sabes. Exacto. Entonces, señor, aquí en este contenido vamos a hablar sobre esto que sale al tope, que está al tope en todas las redes sociales. Esto ha sido, señores, increíble. Yo sabía que iba a ser así y van a salir más cosas todavía relevantes del caso de Anuel y Fabián. Porque Fabián lo que va a demostrar su inocencia, va a demostrar su inocencia, tiene que demostrar su inocencia. Y dónde están esos cuartos? Y Anuel lo que le interesa saber es dónde están esos cuartos. Pero bueno, vamos a aplicarlo por parte. Esto fue el antesala. Por esto fue que se comenzó el revolución. Ahora, Anuel hizo una auditoría forense. ¿Qué es una auditoría forense? Usted contrata un servicio de abogados, de notarios que le hacen una investigación a profundidad. Cada movimiento que se ha realizado de su cuenta de banco original y hacia qué destino. Pero esto puede ser mal interpretado porque al final de la jornada, si el destino no está explicado, no está especificado en qué se utilizó. Pues cualquiera puede pensar hasta yo puedo pensar que me estás robando mi cuarto real. Eso lo podemos ver a bien. Anuel parece ser que no tiene una buena comunicación con Fabián o él no creía lo que Fabián le estaba diciendo. Vamos a ver a detalle de las cosas que salen, señores, de las cosas que salen en imagen. Vamos aquí dándole detalle. Estas imágenes que usted va observando ahí que van saliendo. Por ejemplo, está esta conejo. Está esta que son de gastos supuestamente de Anuel AA hacia. Bueno, eran los gastos de algunas cosas de las cuales Anuel asumía a Jailín la más viral. Por ejemplo, en manicurista, la manicurista que atendía a Jailín la más viral. Al parecer se gastaban conejos por cada manicure, pedicure y lo demás. Se gastaban unos 450 dólares en Jailín. En Jailín la suma que se establece en lo que especifica Fabián el conejo. Que Anuel gastaba en Jailín aproximadamente 400 mil dólares mensual en Jailín. Sí, eso incluye cuando él bajó para acá, que se quedaron en casa del campo. Exacto. Incluye lo que usted está viendo ahí. Entrenadora personal, nutricionista. De nutricionista, él estaba pagando aquí 3 mil dólares de dos semanas de entrenamiento. Plan de alimenticio, incluyendo también dietas específicas que Anuel llevaba. Que era la dieta que Anuel estaba llevando para ponerse flaco. Esta factura que usted está viendo ahí en pantalla tiene valor de 3 mil dólares. Y la que está al lado del manicurista también tiene un valor de 450 dólares. Hay otra que te acuerdas la chica. La de la maleta. No, no, no. ¿Cómo se llama ella? Wow. Y le escribimos que es la modelo, que la ropa que se le perdió, sirve la maleta. La ropa que se le perdió, que no se le pagaron. Ella se llama Ley. Ley Ortiz se llama. Ley Ortiz se llama ella. Ley Ortiz. ¿Recuerdan esa chica? Mira, según los gastos operacionales de Ley Ortiz, ella le cobraba aquí a Anuel en esta factura, transporte, asistente, personal chopper, que es un asistente. Factura de, déjame ver aquí que no sale muy bien. Hay diferentes facturas acá de cuidado de Kiro, del perro, de asesoría de imagen, de envío, de ropa que le compraba para valerse a la Jaylin. Esta factura tiene como balance final dos mil ciento setenta dólares. También hay otra factura que habla acá de, déjame ver aquí, aquí lo dice bien claro, dice cuatrocientos, cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro dólares. Hay otra factura también dirigida hacia Anuel doblea. Aquí hay algo importante. Este que Anuel gastaba un billete, conejo, en ropa que salía de la cuenta de banco de la compañía. O sea, los outfits de Anuel sobrepasaban los cinco mil dólares, conejo, y Anuel no le tembraba el pulso para dar, por dar mil dólares por uno lente. Pagos actualmente ascienden a más de cuarenta mil dólares comprando en Dolce & Gabbana, en Hugo Boss, Louis Vuitton, Best Boy y en Apple. Escucha aquí, conejo. Estas son de las imágenes que se han filtrado del caso de Anuel y Fabian Eli. Así también como hace diferentes años se hablaba de que la canción culpable de Carol G y Anuel doblea, conejo, escucha aquí, sufrió una situación de plagio, al parecer. Y las personas que producían esta canción le exigieron a Anuel y a Carol G participar en el publishing o participar de la ganancia. Pero ellos en vez de esto hicieron un acuerdo y le pagaron doscientos mil dólares para comprar los derechos y dejar eso así, que son cosas de las cuales Fabian está estipulando. Recuerda que Anuel en la en la moción que hizo dijo que dónde estaban estos doscientos mil dólares, que no se sabía dónde estaban, que un dinero, que por aquí Fabian está explicando cada peso que se gastó y cada factura que tiene ahí a su mano. O sea, el tipo organizado, porque yo le voy a decir la verdad para usted guardar toda esa factura a esta altura de juego. Usted tiene que ser organizado, usted tiene que tener una cabeza bien fría para hacerlo de esta manera, que era la que era la percepción que teníamos de Fabian. O sea, con todo el respeto, no estoy diciendo que Anuel tenga razón con Fabian, pero sí yo se la voy a Fabian. Fabian está organizado. Fabian tenía todo detalle con él. No, no, el tipo lo está demostrando ahora precisamente en a la hora buena, a la hora oportuna. Y también pude escuchar, acabé de ver en un video donde Anuel supuestamente le decía a Fabian que se juntaran de manera semanal para ver en qué estaban los gastos, cuántos se habían gastado, como para hacer un... Fabian Anuel, Fabian Anuel. Exactamente, como que él le decía que se juntaran como para dar ese chequerado a los gastos, para ver los movimientos de la cuenta y todo eso, porque el hombre automáticamente se enamoró, ya usted sabe. No, lo puso luego, no sé qué fue lo que le hizo Jalín. Vamos a leer aquí esta parte también, que dice lo siguiente. De negado, estos gastos fueron por la remodelación y actualización de los vestidores del equipo de baloncesto de Capitanes de Arecibo. Recuerda también que se gastó un dinero ahí. Negado, ok, el Coliseo Manuel Pite de la iguana de Arecibo, comprada por el artista. Negado en cuanto a la nota 13, el manajador no cometió ningún acto de fraude. Por lo tanto, no hay actos fundamentales para encontrar. Se niega porque las deudas con los acreedores de la República Dominicana son los resultados de los gastos incurridos directamente por el artista y viajes, estancias extravagantes con Carolina Giraldo Navarro, Carol G, y su entonces novio actual y su entonces novia actual, Georgina Lulú Guillermo Díaz y Ailina Mapira. O sea, que habían facturas con él, me escucha aquí. Anuel había asumido facturas de cuando él venía a República Dominicana con Carol G. O sea, él debía facturas y hizo facturas también con Yalina Mapira. O sea, que esta deuda, estamos hablando, que viene desde cuando Anuel estaba con Carol. O sea, que tiene años ya. Oye, qué vergüenza con Carol G que tenga que estar bailando en este remedio real. Ya lo sabe, ya lo sabe. Este pago es aproximadamente de unos 61 mil 971 dólares pagado a la constancia del manejador, el cual asumió este pago y los gastos también de seguridad personal de Anuel AA que ascienden con eso a 141 mil dólares. Entonces, según la, según la, 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 bueno, el texto establecido acá fue el pago de, de Carium, Onward, un banco, se le pagó al banco de reserva a través de la cuenta oficial de, de la compañía real hasta la muerte para costear todo lo que Anuel tenía aquí en la República Dominicana. O sea, cada viaje de Anuel a la República Dominicana en ese momento salía aproximadamente en 200 mil dólares. Seguridad. Claro, claro. Partilla. Que chef privado. Estamos hablando que cada viaje. Oye, cada viaje. Entonces, ¿qué pretendía Anuel? Que Fabián lo pagara y que él nada. Bueno, ya por ahí tú comienzas a deducir que automáticamente él se mete con Yalina Mapira. La relación de ellos se comienza a desgastar de una forma inimaginable. Porque acuérdate que ellos eran siempre muy unidos, pero automáticamente Anuel se mete con Yalina. Ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que ese divorcio fue inminente. Aparte, aparte de que la UFC también está demandando a Anuel por incumplimiento del contrato. Anuel también alega de que él no sabía. Oye, oye, qué descaro el de Anuel. Que él no sabía cuando Fabián Eli hizo el negocio con los capitanes de Arecibo. Pero lo vimos en las ruedas de prensa, en las fotos. Lo vimos cuando los capitanes ganaron campeón. Ese año también, lo vimos a él celebrando. También él dice que no tenía conocimiento de otros negocios que Fabián trajo. Que Fabián lo hizo por sus propios pantalones, que él no sabe de eso. Pero entonces se le ve posteando tweets y en ruedas de prensa, conferencias con UFC y todo eso. Eso es así. Bueno, de lo último que sale del documento, dice y establece lo siguiente. Que es una parte que es muy importante. Recuerda que Anuel manifestó de que había unos pagos a la esposa de Fabián Eli que no estaban claros. Según este dato de la explicación de Fabián, dice que los pagos realizados a Priscila fueron simplemente reembolso. Porque ella gastó su dinero personal en nombre de la esposa de la artista Georgina Lulú Díaz. O sea, Priscila estaba utilizando el dinero de ella para pimpear, para poner bacana a Yailín, loco. Oye, ¿dónde va? O sea, la responsabilidad de que mira Priscila, encárgate de Yailín, que a Yailín no le falte nada. Pero entonces a la hora del pago, Priscila tiene que poner su cuarto. Y Anuel aquí está reclamando que dónde están esos cuartos. Oye, oye, que descarga. Sí, Anuel se bajó a decir que ese dinero ellos lo usaron para ellos de manera personal. Que ellos retiraban dinero para costear sus propios gastos de ellos. Que no eran cosas de la compañía. Que eso era atento a ellos, que ellos lo hacían. Eso es así. Pero bueno, señores. Aquí usted tiene detalles, las situaciones, cómo van. Dejenos su comentario. Esto vamos a darle seguimiento. Esto es lo más caliente, lo más picante, lo más viral de la Mecurbana en este momento con el Conejo. Saque sus conclusiones. Usted sacará su conclusión, usted dará su veredicto. Usted va a analizar, usted va a debatir ahí debajo en los comentarios lo que usted considera. ¿Quién aquí realmente es el malintencionado? ¿Anuel o Fabián? ¿Frabián o Anuel? Conejo, mete mano. Muchas bendiciones a toda la gente también que estamos activos. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. Vamos allá.